Hola amigos, somos las chelas limón y sal y hoy venimos a mostrarles nuestro producto. Las micheladas son originarias de México. La versión que más fuerza tiene es la que cuenta que un señor, socio de un club deportivo, llegaba todos los días a un bar y pedía una cerveza con hielo, limón y sal. Esta forma de pedir la cerveza gustó tanto a los demás visitantes que empezaron a pedir la cerveza de la misma forma. En honor a este señor la llamaron michelada. Debido a que el señor se llamaba Michelle Sper. Hace varios años en Colombia las micheladas han tenido gran acogida. Es por ello que hemos creado este producto. Las chelas limón y sal, micheladas saborizadas. Las chelas limón y sal es una mezcla de una bebida de limón y un saborizante que acompañado de un toque de hielo, limón y sal, le dan a esta bebida un sabor delicioso, único y refrescante. Además de esto le proporciona un color muy llamativo y elegante en su presentación. Las chelas limón y sal es una empresa monteriana, creada por un grupo de jóvenes emprendedores que busca revolucionar el mercado con este producto, y así de esta manera generar nuevos empleos. Las chelas limón y sal serán distribuidas entre ciclos móviles, desplazados estratégicamente en la ciudad, en las zonas más transitadas por las personas. Las chelas limón y sal es una empresa.